Hermita de Unate Camino de Santiago Puente la Reina El siglo XII Después de Cristo Puerta central sencilla, como dicen Siglo XII O sea, del año 1200 Esta es la entrada sencilla de piedra que dicen Que tiene casi mil años Y toda su entrada hermosa que es toda Apedreada Con formas de piedra Realizada por el templo Realizada por el templo De Jerusalén Espera, que hago unas fotitos y ya nos vamos Sí, ahora voy para ahí Ponte a la sombra Mira El Camino de Santiago Como dice ella, ya esto lo he grabado Pero De todas maneras Lo sigo grabando Qué hermosura Es que está acalorada un poco luna Porque íbamos a hacer el Camino de Santiago Pero lo hemos hecho más bien de turismeo Y ahora vamos a ir a unas piscinas Le voy a invitar a una Coca-Cola Fresquita Y ya tiene ganas de irse Mira, entrada sencilla De aquí se ve muy, muy, muy bien Iglesia de Unate Puente de la Reina Y es que íbamos a entrar a verla Pero La tienen cerrada Y falta una hora Y mejor pues nos vamos a A pegarnos un baño a las piscinas Está el calor duro Hermita de Unate Siglo XI Camino de Santiago Puente de la Reina Navarra, España